La empresa GasFast que ayer provocaron un accidente en un domicilio y una persona saliera quemada no se ha hecho responsable. Y bueno, han pasado, bueno, van a ser apenas 24 horas de que se registrara un flamazo en el domicilio de una señora de 66 años de edad de nombre Teodora, ubicado en la colonia Insurgentes, cuando ayer un grupo de personas que trabajan en GasFast acudieran a su domicilio y bueno, al pedir ella el servicio del llenado del tanque, estos tuvieron un descuido y lo hicieron cerca de un fogón donde Doña Teodora, que es ampliamente conocida en aquel sector, preparaba sus tamales para la venta de anoche y bueno, ya no lo logró porque se vino un flamazo que abarcó aproximadamente unos 5 metros cuadrados que tiene su patio. La señora resultó con quemaduras de tercer grado y prácticamente está al borde de la muerte. Actualmente está internada en el Hospital General de la Zona del IMSS, número 24, aquí en Poza Rica, pero con la posibilidad latente de que seas trasladada a un centro de especialidades en el puerto de Veracruz. Cabe mencionar que hasta el momento GasFast no se ha hecho responsable de esta situación y los familiares ya denunciaron y piden justicia, pero veamos la entrevista con Claribel, quien es nieta de la señora Teodora. Estaba un flamazo porque yo estaba hasta el último marzo en la azotea y si... ¿Tu abuelita estaba aquí abajo? Mi abuelita dice a la señora que estaba ahí al ladito del fogón. ¿Cuánto se dice tu abuelita? 66. ¿Y si usted está en el centro de fogón? Estaba delicado, de hecho yo vengo del seguro, estoy en la clínica 24 del IMSS. Nos acaban de decirle que ya le quitaron la piel, se la tuvieron que quitar. Y está en la islámica porque eso es todo el estado de ceságeno. ¿Y la empresa se ha hecho responsable? No, de hecho ahorita también me confundimos que han pasado de las camisetas de la empresa, pero no de las de pipa, sino los que traen los cilindros y que han pasado en el centro y ya se tiene que asomarnos en este lado, pero o sea no hemos recibido alguna llamada de lancha. Bueno, pues ahí está esa entrevista que le hicimos esta mañana en el domicilio de la colonia Insurgentes a Claribel, quien está angustiada por la salud de su abuela. Es importante que Protección Civil Municipal y del Estado revise las gaseras y sobre todo también capacite a quienes trabajan en el suministro de gas LP en toda la zona norte del estado de Veracruz, porque ocurren accidentes de este tipo. Ayer fue un flamazo, sin embargo pudo haberse ocasionado una tragedia de que explotara el tanque de 30, perdón, de al menos 20 kilos y esto hubiese sido peor allí en la colonia Insurgentes. Es necesario que las autoridades se pongan las pilas y tomen cartas en el asunto. Mientras tanto, vamos a más noticias.